Esta es la clase número 20 del curso Agua potable, un enfoque biomédico, organizado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. En esta oportunidad trataremos el tema Medición de Calcio y Magnesio en agua. El calcio es uno de los elementos que encontramos en la tabla periódica. Se representa con el siguiente símbolo y su número atómico es 20. El calcio forma parte del grupo de los metales alcalinotérreos junto con el magnesio y los demás elementos presentes en el grupo 2 de la tabla periódica. Su color es blanco plateado, brevemente amarillo, expuesto al aire y griso blanco por la formación de hidróxido al reaccionar con la humedad ambiental. El calcio es ampliamente utilizado para la actividad industrial y la construcción, como reductor para la obtención de otros metales como uranio, circonio. La caliza, el carbonato de calcio, junto con la arcilla, originan el cemento. Calentando la caliza se obtiene la cal viva, óxido de calcio. Al añadirle agua se transforma en cal apagada, hidróxido de calcio. El sulfato de calcio hidratado es lo que se conoce como yeso. Además se utiliza en la industria de productos lácteos y de medicamentos como suplemento dietario. En cuanto a su función biológica, el calcio es el mineral más abundante que se encuentra en el cuerpo humano. Se presenta principalmente en huesos bajo la forma de hidroxiapatita. Y como calcio cérico podemos encontrarlo libre como calcio aniónico unido a fosfatos y como calcio unido a proteínas como albúminas y globulinas. Participa en diversos procesos biológicos de vital importancia, como la formación y mantenimiento de huesos y dientes, la contracción muscular y mantenimiento de un ritmo cardíaco normal, conducción nerviosa y transducción de señales, actúa como cofactor enzimático, participa en los procesos de coagulación sanguíneas, entre otros. La ingesta de calcio recomendada es de 1000 mg por día en adultos. Las fuentes más importantes de calcio en la dieta son los productos lácteos. Pero también podemos incorporarlo mediante el consumo de pescados, sobre todo pequeños, legumbres y vegetales de hojas verde oscura. Sin embargo, en estos alimentos la biodisponibilidad del calcio es menor que en la de los lácteos. Lo podemos incorporar también a través de alimentos enriquecidos con calcio y suplementos dietarios. El calcio, además, es un componente habitual en aguas de consumo, pero generalmente en concentraciones bajas. El calcio en el ambiente se encuentra en casi todas las áreas terrestres del mundo. Como todo metal alcalino térreo, no se lo encuentra solo, sino formando compuestos, principalmente carbonatos y sulfatos. El carbonato de calcio se presenta como piedra caliza, cáscara de huevo, conchas de animales, perlas, corales, en el marmo, estalactitas y estalagnitas, entre otras. Como sulfato de calcio hidratado, tenemos el conocido yeso. Otros minerales que lo contienen son la fluorita y la fluorapatita, el principal mineral del esmalte de los dientes, y la hidroxapatita, principal mineral de los huesos. El calcio en el agua es el tema en el que nos centraremos en la clase de hoy. La presencia de calcio en el agua depende fundamentalmente de las formaciones geológicas atravesadas por la misma previa a su recaudación. Las aguas subterráneas suelen presentar mayores concentraciones de calcio que las superficiales. Las concentraciones en aguas de consumo suelen ser bajas. El agua, denominada como dura, es aquella que tiene elevadas concentraciones de sales de calcio y magnesio fundamentalmente. Las aguas duras están asociadas a mayor deterioro de cadenierías y electrodomésticos, por formación de incrustaciones calcáreas. Además, la aparición de espuma es mucho menor si se trata de aguas duras, ya que el calcio y el magnesio reaccionan con los compuestos que forman el jabón y estos dejan de ser efectivos. La Organización Mundial de la Salud no propone ningún valor de referencia basado en efectos sobre la salud para la dureza del agua de consumo. Pero se indica que presencias elevadas de cantidades de calcio, así como de magnesio, pueden modificar el gusto de la misma, afectando la aceptabilidad del agua por algunos consumidores. El valor de umbral gustativo es entre 100 y 300 partes por millón, dependiendo de la unión asociado. En la provincia de Santa Fe, así como en las demás provincias de nuestro país, existe una ley que regula las aguas de consumo, que es la ley 11.220, que ya hemos visto en clases anteriores. En este caso, sí establece un límite recomendado de 100 partes por millón y un límite máximo de 250 partes por millón. Veremos ahora la técnica de medición de calcio en aguas utilizada en nuestro laboratorio. Se trata de una técnica llamada espectrofotometría de absorción atómica, que requiere de equipos, instrumentos y materiales que veremos a continuación. En la imagen podemos observar el equipo de absorción atómica. Se trata de un equipo complejo formado por varias unidades, que requiere además la utilización de un tester, un compresor de aire y un tubo de acetileno. En la imagen podemos observar las muestras de agua a analizar, micropipetas y tips adecuados a los volúmenes que vamos a cargar y los tubos de Kahn donde colocaremos las muestras. Para nuestra medición vamos a utilizar una curva de calibración con 7 testigos, agua destilada, que utilizaremos como blanco, es decir que no va a tener concentraciones de calcio, un QC, una solución de recuperación y una solución de cloruro de estroncio al 2%. En esta imagen podemos observar los tubos donde cargaremos nuestra curva de calibración. En cuanto al fundamento de la técnica, cada muestra es introducida por aspiración dentro del equipo donde es atomizada y transformada luego en gas al introducirse en la llama. Una lámpara que emite una radiación con longitud de onda específica para el cation calcio atraviesa esa llama. Esta radiación es absorbida por los átomos de calcio en estado gaseoso y se pide así la cantidad de radiación con un tester que nos arroja los valores de transmitancia. Con esos valores de transmitancia de los testigos se construye la curva de calibración e interpolando las transmitancias obtenidas de las muestras obtendremos las concentraciones de calcio de cada una de ellas. Profundizaremos sobre esto en un video al finalizar la clase. Veremos ahora en la tabla nuestra curva de calibración y cómo se carga cada uno de los tubos. En la primera columna podemos observar que utilizaremos un blanco, siete testigos, un QC y las muestras que vamos a analizar. En la segunda columna tenemos la concentración que nos va a quedar en cada uno de los tubos en miligramos por litro o partes por millón. Así vemos que el blanco, que es agua destilada, tendrá una concentración muy cercana a cero, el testigo 1, una parte por millón, el 2, 3, luego uno de 5, uno de 10, uno de 25, 36 y 50 partes por millón. Mientras que el QC tiene 25 partes por millón porque siempre se aconseja que caiga en la parte central de nuestra curva de calibración. Las muestras no sabemos qué concentración tiene porque para ello las vamos a medir. Luego en las siguientes columnas observamos la cantidad de mililitros que deberemos agregar al tubo de las distintas soluciones. A los tubos correspondientes al blanco le agregaremos 2 mililitros de agua destilada. Luego agregaremos 2 mililitros de cada uno de los testigos y al QC le agregaremos 1,8 mililitros. Finalmente cargaremos todas nuestras muestras llegando a un volumen de 1,8 mililitros que puede ser de la muestra pura o diluida si es necesario. Finalmente se le agregará tanto al QC como a todas las muestras 0,2 mililitros de cloruro de estroncio al 2%. A los testigos y al blanco no es necesario agregarles esta solución porque ya fue incorporado al momento de prepararlos. Esta es una imagen del proceso de medición. Como vemos se aspira a la muestra contenida en el tubo y esta se volatiliza en la llama que está siendo atravesada por la luz de la lámpara específica para el guión calcio. Analizaremos ahora los resultados obtenidos luego de analizar 410 muestras. El gráfico de la izquierda es un gráfico de Vox Plot como ya hemos visto para otras técnicas en clases anteriores. Se trata de un gráfico que nos da una visión general del total de muestras analizadas. La línea verde representa el límite recomendado por la ley 11.220 de la República de Santa Fe que es de 100 partes por millón y la línea roja el límite máximo que recordemos es de 250 partes por millón. Como podemos observar más del 75% de las aguas analizadas caen por debajo de ambos límites sin embargo el rango se extiende lo que nos da una idea de que hay muestras que caen por encima del límite recomendado y otro grupo de muestras que caen por encima del límite obligatorio. El gráfico central se trata de un histograma de frecuencia que ya también hemos visto en otras oportunidades con un eje vertical que nos da una idea del total de muestras medidas y un eje horizontal donde se encuentran las concentraciones de calcio obtenidas. como podemos observar también están las líneas verde y roja que nos marcan los límites y por la longitud de las dos primeras barras podemos tener una idea de que la mayoría de las muestras caen por debajo del límite recomendado. Mientras que el gráfico de la derecha es otra manera de mostrar los datos obtenidos a través de puntos donde cada punto representa una muestra como podemos ver casi la totalidad de las muestras caen por debajo del límite recomendado. Sin embargo hay cuatro de ellas que se encuentran entre el límite recomendado y el máximo y hay tres muestras que están por encima del límite obligatorio. Para el siguiente gráfico fueron seleccionados los cuatro tipos de agua que son de consumo humano pozo, red, osmosis inversa y envasada. Como podemos ver la totalidad de las muestras medidas caen por debajo del límite recomendado de 100 partes por millón. A diferencia del gráfico anterior donde algunos puntos excedían este límite. Lo que significa que esas aguas con concentraciones mayores eran aguas superficiales o algún otro tipo de agua analizado que no es de consumo humano. Como podemos ver las concentraciones más bajas se encuentran para las aguas de osmosis inversa con concentraciones muy cercanas a cero. Veremos ahora los gráficos correspondientes al control de calidad. el gráfico de la izquierda es el gráfico que corresponde a la UDS que recordemos que nos da una idea entre la diferencia del valor de referencia del QC y la media de los valores de QC medidos y debe caer dentro del rango menos 2, 2 en lo posible con oscilaciones. En nuestra técnica podemos ver que prácticamente todas las determinaciones cayeron dentro del rango esperado sin embargo siempre caen en valores negativos o muy cercanos a cero y no de manera oscilante. Por lo tanto de continuar esta tendencia a lo largo del tiempo se deberá revaluar la técnica y la estabilidad de las soluciones utilizadas. En el segundo gráfico gráfico del CV porcentual del QC que nos daba una idea del valor de QC medido y su duplicado y se espera de valores inferiores al 10% podemos observar que la totalidad de las determinaciones realizadas cayeron dentro de los valores esperados. Y el tercer gráfico correspondiente al r cuadrado que nos da una idea de la linealidad de la curva de que también ajusta nuestra curva de calibración al modelo elegido recordemos que se espera que dé valores muy cercanos a uno. Nuestra técnica según los datos obtenidos marcha correctamente ya que siempre nos dio valores superiores a 0,95. Analizaremos ahora el segundo elemento correspondiente a la clase del día de hoy. Se trata del magnesio. El magnesio es otro elemento presente en la tabla periódica representado con el siguiente símbolo y de número atómico 12. Al igual que el calcio forma parte del grupo de los metales alcalinotérreos por lo tanto su comportamiento químico es semejante al del calcio. Presenta un color blanco plateado. Los compuestos de magnesio principalmente su óxido se utilizan en la agricultura e industrias químicas y de construcción. La aleación aluminio-magnesio es usada para la realización de envases de bebidas componentes de automóviles aeronaves y en maquinarias. Se usa como agente reductor en la obtención de metales como uranio. El polvo de carbonato de magnesio es utilizado por gimnastas y levantadores de peso para mejorar el agarre de los objetos. Otros usos incluyen flashes fotográficos y pirotecnia. En la industria farmacéutica el hidróxido de magnesio es comúnmente utilizado como antiácido o como laxante. En cuanto a su función biológica el magnesio es un elemento químico de gran importancia para el ser humano. Forma parte de huesos y dientes actúa como activador de numerosas coenzimas participa en la síntesis de proteínas interviene en la transmisión del impulso nervioso y la relajación muscular es necesario para el mantenimiento del equilibrio ácido base entre otras funciones. La cantidad diaria recomendada de magnesio es de 300 a 400 miligramos para el adulto. Es fácil incorporarlo ya que se encuentra en la mayoría de los alimentos siendo las semillas las más ricas en magnesio como por ejemplo cacao frutos secos también en legumbres y verduras de hojas verdes. También lo podemos incorporar a través de suplementos dietarios. El magnesio además es un componente habitual en aguas de consumo aunque se encuentra en general en bajas concentraciones. El magnesio en el ambiente podemos decir que es el octavo elemento más abundante de la corteza terrestre. Se halla en cantidades importantes en muchos minerales rocosos y en el agua del mar. La presencia de sales de magnesio en el agua depende al igual que el carcio de las formaciones geológicas atravesadas por el agua previo a su recaudación. Las concentraciones de magnesio como dijimos suelen ser bajas para las aguas de consumo y como vimos al comienzo de la clase el magnesio junto con el calcio constituyen lo que se llama dureza del agua. Por ser los valores generalmente bajos en aguas de consumo y no presentar toxicidad para el ser humano en esos valores la Organización Mundial de la Salud tampoco propone ningún valor de referencia para el magnesio en aguas. Si lo hace la ley 11.220 que establece como límite recomendado 30 partes por millón y como límite máximo 50 partes por millón. Para la medición de magnesio en aguas utilizaremos la misma técnica utilizada para el calcio espectrofotometría de absorción atómica los equipos instrumentos y materiales serán similares a los del calcio equipo de absorción atómica compresor de aire tubo de acetileno micropipeta y tips tubos de can y utilizaremos en este caso los testigos correspondientes a magnesio que son 3 agua destilada y un cuce la curva de calibración la cargaremos de acuerdo a los valores indicados en la tabla el cargado de las muestras es sencillo ya que no se utilizará ningún reactivo ni solución para evitar interferencias por lo cual solo colocaremos 2 mililitros de cada una de las soluciones expresadas en la primera columna blanco que es agua destilada testigo 1 de una concentración de una parte por millón testigo 2 de una concentración de 5 y testigo 3 de una concentración de 10 partes por millón y el QC que tiene una concentración de 5 partes por millón como podemos observar en la tercera columna al blanco le agregaremos 2 mililitros del agua destilada luego en la cuarta columna podemos ver que agregaremos 2 mililitros de cada uno de los testigos y en la quinta columna observamos que agregaremos 2 mililitros de QC finalmente agregaremos los 2 mililitros correspondientes a cada una de las muestras es decir el volumen final siempre será de 2 mililitros como podemos observar la medición se realiza con un procedimiento muy similar a la técnica de medición de calcio la única diferencia estará en el cargado de los tubos ya que se utilizarán los testigos y QC correspondientes a magnesio y no será necesario agregar la solución de cloruro de estroncio ni ningún otro tipo de solución en cuanto a los resultados se analizaron 161 muestras hasta el momento en el gráfico de la izquierda un gráfico de Vox Plot tenemos las concentraciones obtenidas para el magnesio en la totalidad de las muestras como siempre la línea verde nos marca el límite recomendado de 30 partes por millón y la línea roja el límite máximo de 50 partes por millón como podemos observar la mediana representada por la línea negra más oscura nos muestra que el 50% o algo más en este caso caen por debajo del límite recomendado sin embargo un gran porcentaje de muestras superan el límite recomendado y más del 25% de las muestras superan el límite obligatorio llegando a valores mayores a 400 partes por millón en el gráfico central un histograma de frecuencias tenemos el número de muestras medidas en el eje vertical y las concentraciones obtenidas en el horizontal nos muestran que la mayoría de las muestras de acuerdo a la longitud de la barra caen en concentraciones inferiores a 50 partes por millón y el gráfico de la derecha donde recordemos que cada punto representa a una muestra analizada nos muestra que un gran porcentaje caen por debajo del límite recomendado sin embargo hay muestras que exceden y un gran número de muestras el número obligatorio llegando a como vimos antes a valores superiores a 400 partes por millón en este gráfico tenemos las concentraciones de magnesio obtenidas de acuerdo a los cuatro tipos de aguas de consumo pozo red osmosis inversa y envasada vemos que las aguas de pozo parecen tener concentraciones más elevadas ya que su mediana supera el límite obligatorio mientras que en el caso de aguas de red un 75% se encuentran por debajo del límite recomendado de 30 partes por millón y la totalidad de aguas de osmosis inversa y envasadas se encuentran por debajo de dicho límite finalmente analizaremos los gráficos correspondientes al control de calidad como podemos ver en el primer gráfico de UDS los valores caen siempre dentro del rango esperado menos 2,2 con muy poca oscilación que en este caso nos da una idea de los escasos errores del tipo aleatorios y sistemáticos de nuestra técnica el segundo gráfico de puntos negros corresponde a la pendiente es decir cuántas unidades de transmitancia cambia por cada unidad que aumenta en PPM de magnesio se espera que la pendiente sea alta para mayor sensibilidad de la técnica el tercer gráfico corresponde al R cuadrado recordemos que nos da una idea de la linealidad de la curva de que también ajusta nuestra curva de calibración al modelo elegido y se espera que de valores muy cercanos a 1 en prácticamente la totalidad de los casos dio valores superiores a 0.98 el siguiente gráfico corresponde al CV porcentual del QC es decir la diferencia entre el valor del QC medido y su duplicado y se espera que de valores menores al 10% como ocurrió en todas las determinaciones que realizamos hasta el momento finalmente el gráfico de puntos verdes corresponde a la ordenada al origen es decir la transmistancia obtenida a concentración 0 de magnesio nos da una idea de la estabilidad de los reactivos recordemos que se espera que de valores relativamente constantes sin tendencias a subas o bajas como viene ocurriendo con nuestra técnica a continuación veremos un breve video resumen de la técnica de medición de calcio y magnesio se trata de una técnica con un cargado de muestras relativamente sencillo pero el proceso de calibración del equipo lleva numerosos pasos lo que requieren de al menos dos personas y recordemos se trabaja con materiales con posibilidad de explosión en caso de accidente por lo cual siempre debe haber un supervisor en el cuarto el primer paso será rotular los tubos con el número indicado por el sistema correspondiente a cada agua y luego se le agregarán dos mililitros de cada muestra en el tubo correspondiente y en su duplicado no es necesario cargar curva de calibración porque esta ya se encuentra preparada en el cuarto de absorción atómica si cargaremos luego el QC de la misma manera dos mililitros en uno de sus tubos y dos en su duplicado una vez finalizado esto agregaremos a cada uno de los tubos incluyendo el QC 0.2 mililitros es decir 200 microlitros de la solución de cloruro de estroncio el paso siguiente será tapar cada tubo para evitar posibles derrames en los pasos futuros luego procederemos a pasar cada una de las muestras por el vórtex para homogeneizarlas integrando así el cloruro de estroncio a la muestra previamente agregada ya en el cuarto de absorción atómica procederemos a cargar la curva de calibración comenzaremos con el blanco y utilizaremos una pipeta manual que nos permitirá colocar aproximadamente dos mililitros en el tubo correspondiente de la misma manera haremos con cada uno de los testigos recordemos que estas soluciones ya presentan el cloruro de estroncio para comenzar con la medición el primer paso es asegurarse de que existe carga suficiente de acetileno luego como medida de seguridad se sacará la traba de seguridad del extintor de incendios y se activará la válvula de control de acetileno la misma deberá ser presionada en el caso de que ocurra algún tipo de accidente con los gases finalmente se encenderá el equipo primero el estabilizador de tensión luego el compresor la unidad de lámparas la unidad indicadora y el tester luego seleccionaremos la lámpara indicada para el calcio o el magnesio verificaremos el funcionamiento del tester ajustaremos la lámpara para que quede alineada en el orificio correspondiente y chequearemos que todas las perillas se encuentren en NO es decir que los gases en este momento estén todos cerrados para esto podremos chequear que una bolita que se encuentra en cada uno de los indicadores se encuentre en el valor 0 y configuraremos luego amortiguación al abrir los tubos de acetileno deberemos chequear que las presiones sean las indicadas aproximadamente 40 luego colocaremos la perilla aire en donde indica aire y observaremos el pasaje de aire indicado por la bolita que comienza a subir como paso siguiente colocaremos la perilla de acetileno en acet previo al encendido del equipo chequearemos que no esté pasando acetileno al encontrarse la bolita en cero el paso siguiente será tomar un encendedor y llevaremos la perilla de acetileno a un valor positivo para que comience a pasar el acetileno al mismo tiempo que con el encendedor apuntamos en el espacio donde sale el gas ya se encuentra prendido el equipo y podemos observar la llama ahora es momento de ajustar los valores tanto de acetileno como de aire hasta que el color de la llama sea el adecuado los valores correspondientes deben ser entre 2 y 3 para el aire y aproximadamente 1.5 para el acetileno la llama tiene que quedar homogénea luego colocaremos uno a uno los testigos de nuestra curva y primero a esto el blanco las muestras serán aspiradas por el catéter y anotaremos el valor de transmitancia que nos muestra el tester de la misma manera procederemos con cada una de las muestras que deseamos medir y su duplicado finalmente se seguirán las instrucciones para apagado y limpieza del equipo una vez cerrado el acetileno se podrá limpiar el catéter utilizando primero agua destilada y finalmente alcohol damos por finalizada la clase de hoy agradecemos su presencia el equipo docente del CUEM con cada una de las muestras